Estamos las personas sin techo, desahuciadas, sin trabajo. Vamos a intentar dar un vuelco y que el pueblo se una, porque en definitiva lo que importa son los derechos humanos. Aquí la gente oprimida, sin derecho. Estamos acampados aquí para poner en evidencia la falta de derecho y sobre todo la manipulación mediática y sobre todo este mareo de perdiz de la clase política torpe que no es capaz de dar soluciones y que tratan a diario de invisibilizar los derechos y oprimir al pueblo. Aquí seguimos en la plaza porque hoy más que nunca son importantes los derechos humanos y la defensa de todo el articulado con respecto al trabajo, a la vivienda y todos los derechos que nos han quitado los políticos.